¿Te gusta la música? Quiero división entre mi cielo, mi suelo No existe la distancia entre mi pecho, tu pelo No veo a las personas de distintas naciones Caerán un día fronteras para hermanar los corazones Me sirven cuatro acordes para hacer mis canciones Me laten tantas latas del corazón de almendras Arritmos de un tumiano del centro de la tierra Pegados a este suelo somos parte de ella No somos tan distintos, somos vida de vida Somos calle perdida, calle sin salida Somos pozos sin fondos, horizontes bellos Lágrimas, papel, risas y pinceles Acuarelas, colores, tristemente somos Ezele Ganemos las batallas del amor sobre la guerra Perdamos las miradas que no quieren ser viveza Recuerda cuando comes, juegas, bebes, besas Si fue vivido siempre intenso en tu cabeza Resucita el padrino para dar contigo Quitarte lo que tienes que tanto le deben Movamos la montaña que va a llamar a quitarle el poder Que sea de las personas No somos tan distintas pisando la tierra Somos vida de vidas, a veces perdidas No tan diferentes pisando la arena A ratos curiosas, a ratos hermosas A ratos floreco, me seco de pena A ratos hermoso, a ratos hermoso Te has dado en la cabeza La fruta que más pesa El árbol se ha secado Te lavaste las manos Y ahora te has dado cuenta Que mi herida está abierta Que nunca se ha curado Que duro fue aquel daño Yo caminando, intentando no mirar atrás Yo cabí bajo, queriendo mirar al cielo Me iba cruzando con demonios Lo veía pasar Y le gritaba Por favor déjenme en paz Solo veía entonces los días tan grises Me iba poniendo el pelo De aquel color así se iba poniendo Ya iba Tocando en tu cabeza tu conciencia Por no ayudarme a matar mi amarga tristeza Mala pécora Te marchaste porque ya no te hacía reír A sabiendo que era mal momento para mí Han pasado cuarenta años Desde entonces han pasado tantos años Y no el daño Que recuerdo que hace tiempo estoy vagando Entre locos y loqueros perturbados Que quedaron atrapados en el tiempo Porque el alma se les había hecho pedazo Alguien dijo que era mejor enterrarlo El sistema siempre prefiere sedarnos Te ha dado en la cabeza La fruta que más pesa El árbol se ha secado Te lavaste las manos Y ahora te has dado cuenta Que mi herida está abierta Que nunca se ha curado Que duro fue aquel daño Yo caminando Intentando no mirar atrás Yo cabí bajo Queriendo mirar al cielo Me iba cruzando Con demonios Lo veía pasar Y le gritaba Por favor déjenme en paz Yo caminando Intentando no mirar atrás Yo cabí bajo Queriendo mirar al cielo Me iba cruzando Con demonios Lo veía pasar Y le gritaba Por favor déjenme en paz Yo caminando Intentando no mirar atrás Los demonios Lo veía pasar Yo caminando Intentando no mirar atrás Yo cabí bajo Queriendo mirar al cielo Me iba cruzando Con demonios Lo veía pasar Y le gritaba Por favor déjenme en paz Yo caminando Intentando no mirar atrás Yo cabí bajo Le iba gritando Por favor Por favor déjenme en paz Yo cabí bajo Yo cabí bajo Justicia injusta, leyes prorricos, primos políticos o políticos primos Hermanos de leche, leche entre hermanos, puros habanos y ni pa' un cigarro Ya somos muchos los que andamos tirados y algunos sueldos desorbitados Ya somos muchas las que andamos tirados y algunos sueldos desorbitados Expropiación de bloques vacíos que se hicieron sin ton ni son Ocupación, la gente merece un sistema con corazón Qué triste que está la cosa, de chiste venden la moto Últimamente no quiero pensar lo que nos cuentan en los medios Salgo a la calle, hablo con la gente y me entero Dos gatitos tiene la gente, dos Uno la comida y otro la vivienda Qué gatitos tiene el presidente Su finquita, su chalet, chalecitos Cochecitos oficiales Sus corbatas y su falda, sus viajes Mientras sudo medio euro Él enchufa a sus muertos Y contrata a sus hijos, familiares y vecinos afiliados al partido Repartido, repodrido, su partido Repropiación de bloques vacíos que se hicieron sin ton ni son Ocupación, la gente merece un sistema con corazón Ocupación, la gente merece un sistema con corazón Apropiación de bloques vacíos que se hicieron sin tono y son. Ocupación, la gente merece un sistema con corazón. Gracias. Ocupación, la gente merece un sistema con corazón. Todo se vende, todo se vende, todo se vende, todo se vende. Todo se vende, todo se vende, todo se venda. Se vende la chanza, se vende la abranza, se vende la panza, se vende desgracia. Se vende farmacia, se vende tu prima, se vende cocaína. Vamos, vamos que se vende, que se ven, que se vende. Vamos, que estamos, que lo regalamos. Vamos, vamos que se vende, que se ven, que se vende. Vamos, que lo regalamos. Todo se vende, verdad, maravilla de estar preso del capital. Todo se vende, verdad, la pena para el canal himno del cual. Un, dos, tres, cuatro. Todo se vende, todo se vende, todo se vende. Se venden armas, se venden a la carta, se vende botín, se vende marihuana, se vende grifas, se venden jueces. Se venden oficinas, se venden gordos peces, se vendió sol y se llamó Vodafone. Se vendió todo, se vendió todo, todo, todo y se ven desde aquí. Se ven desde aquí. Si no lo ven desde cualquier lado. Si no lo ven es que están comprados. Si no lo ven es que están comprados. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita y van hasta la placita. Puman y beben un poco, después tocan el tambor. Porque esperan que en el cielo esté el amor. Que no tuviste vos, que no, como que no. Míralo, míralo. Rega mi patio manguera, niña de la primavera. Niña de la primavera, rega mi patio de amor. Que viene este nuevo año, que se someta a la espera. De que se haga verdadera, tu locura y tu ilusión. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, 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 si no eres tú mi cantar. No quiero cantar, ni puedo, a ese Jesús del madero. Sino al que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía. Que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Míralo, 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 míralo. Que no, como que no, míralo, míralo. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Míralo, 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 míralo.